Buenos días y vídeos manguis. Tenemos el primer caso de un trasplantamiento pionero en Rusia. Intentaremos ponernos por aquí una especie de diagrama o pintaremos algo, un dibujo, para que lo entendáis mejor. Había un tipo, el tipo A y había el tipo B. El tipo A en un accidente de coche perdió todo el cuerpo y sólo le quedó un huevo. El tipo B iba por la calle y le cayó un piano en la cabeza y se la seccionó y la aplastó completamente. Entonces el cuerpo se quedó sin cabeza. A los dos les pasó justamente al lado del centro de investigación y recerca de compró fabla en Rusia, que son muy pioneros. Y entonces estaban ahí pionerinizando y los vieron ahí y dijeron, no, con dos podemos hacer uno, nosotros podemos. Y lo consiguieron. Cogieron el cojón y se lo pusieron de cabeza al señor B. Después de tres años y dos meses de recuperación, tenemos aquí en exclusiva a Don Cojón. Han hecho un trabajo fino y elegante, mira. Buenas. ¿Qué tal, Don Cojón? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, pues acostumbándote al mal trago, ¿no? Que se pasa, que das un testículo y te transformas en una cabeza, ¿no? Pero bueno, la técnica, se estira la piel, se estira, se estira, se estira, se estira, se estira, se estira, se va estirando hasta que queda este acabado. Mira. Mira qué acabado más bien definido. Fíjate. Mira cómo suena. Pero ya tenías cara, ojos, nariz, boca, eso ha sido en la cirugía plástica, ¿no? Claro, se va añadiendo y con la tecnología cómo ha mejorado. Pues fíjate, fíjate, careto. Fíjate que careto más bien apañado, ¿no? Felicito al cirujano plástico porque no se nota. No se nota, ¿no? Mira, a tu Saru y al programa, mira, cigarrito. ¿Sabes que dicen que es malo para los testículos fumar? Bueno, precisamente en eso quería yo entrar. Ah, es malo, sí, claro. Claro, pero tú tienes tres testículos. Tú eres tres testículos. Pero es que eso no es todo. Hay un problema, hay como unos añadidos de esta intervención. La letra pequeña no lo contaba, pero ha tenido sus consecuencias, ¿no? Para empezar, o sea, los testículos hay un momento que se han quedado en forma piramidal. Esto no es un lado. ¿Tienes los testículos en forma piramidal? Forma piramidal, totalmente. Como consecuencia directa de la operación. No, es diferente de la operación, pero es que aparte, o sea, no solo se han quedado piramidal, como si fuera un corazón, sino que es que encima están rojos, permanente. Puede ser una erración del cuerpo frente a cabeza, cojón. ¿Puede ser que estén acojonados? Posiblemente. Pero es que eso no es todo. Una vez empecé a notar los efectos en los testículos, pues fui a los médicos. Todos me decían que estaba normal, que aquí no ha pasado nada. Hay una clara pirámide, están rojos y parece que se han quedado así eternos. Los de piel te daban pomadas, los urológos te daban pomadas y todos decían, no, usted lo tiene perfecto. La cuestión es que han quedado de pirámide y rojos. Muy interesante, pero imagino que te ha cambiado mucho la perspectiva de la vida, ¿no? De estar siempre ahí abajo, escondido, dentro del... Pues sí que cambia, porque ya no solo tienes un problema ante las piernas, tienes un problema en la cabeza. Claro, tú cuando ves a una chica guapa, no tienes el dilema de... No le digo nada. Oh, sí, dile algo. Oh, no le digo nada. Oh, sí, dile algo. No, tú piensas, dile algo, dile algo, dile algo, dile algo, dile algo, ¿no? Es que ni lo pienso, se lo digo. Fascinador, ¿no? Es fascinante. Cuanto más rojos te ponen los testículos, los doctores te dicen, no, pasa nada. Claro, pero en tu caso, lo de que tengas los cojones rojos es lo de menos. Si te han puesto un cojón de cabeza, eso es lo de menos. Bueno, pero lo de menos depende de cómo lo veas. O sea, como si se te caen ahora los dos cojones de abajo. ¿Qué más da? Si te han puesto un cojón en la cabeza, de cabeza. Ah, pero este... Mira, suena bien. El otro es piramidal, no es lo mismo, ¿eh? O sea, tu cojón de arriba ya no actúa como tal. Actúa, pero más sosegado. Envía espermas también para abajo, ¿o no? No, yo creo que hace un bucle. Hace bucle. Esa es mi teoría. Veo que usted no gana para gafas, ¿no? Mira que hicimos un pillo y todo para eso, ahí no ha funcionado. No se lo creen. No creen que necesitemos gafas. Mira, esto es una batería de verdad, mira. Sí, sí. Bueno, a lo mejor lo que necesitamos son clases de ponerte gafas, ¿no? Tú seguro que sí. Bueno, porque una pregunta. Los pelos de la cabeza, ¿te salen rizados y duros pequeñitos o te salen normal? Hombre, rizados y duros y pequeñitos. Ahora, ¿por qué no me ves la pelana? Porque está claro. Son pelajos así. Pero rizados ahí, venga, ¿no? Flipante, ¿no? Que con un cojón haya convertido en cabeza, pues es un paso hacia adelante, ¿no? En la tecnología. Y que si esto sigue así, en cuatro días, a ver robots. Y un brazo por pene. Bueno, brazo lo que elijas. O un par de golf. Tú mate. Ya a tu gusto, ¿no? Porque tú, si pudieras, ¿qué te pondrías? De brazo, o de teta, o de culo, o de... De columna vertebral. Más huevos pirámide. Una colección. Claro. Los tíos son los huevos. Bueno, más bien las pirámides. Los huevos. No, no, las pirámides. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir, don cojón? Mirad que ha acabado. Han hecho un trabajo fino y elegante, mira. Que te cuelgan ahí abajo, ¿no? Más pequeños que tú. Buen anit. ¿Cómo lo llevas? Buen anit. Buen anit. Es que ya, tío, ya me desconcentro, tío. Ya, el planteamiento del vídeo es complicado, ¿vale? Intentemos ponérselo fácil. Es que no me fío, ahora volveré a sonar. Buen anit. Se te han puesto a ti, que eres un huevo de cabeza de la persona. Ah, pero eso tú crees que tiene gracia. Tu cuerpo no es tuyo, es de otro tipo. Pero todo eso es muy rebuscado. Buen anit.